Buen día, Julia. Bueno, acá estamos en Pan de Azúcar. Acá tenemos el acceso con el cartel indicador y pusimos conos para que nadie pase por ahí, solamente la persona que se viene a vacunar. Estaría ingresando por este pasillo que en esos días va a quedar exclusivo para uso de los usuarios para vacunación. Acá tenemos armada afuera la entrada la computadora para el ingreso al sistema y acá tenemos armado el vacunatorio. Quedó así, como ves, escritorio, sillas, pusimos este escritorio, sacamos la camilla, me gustó sacar la camilla, sacamos la camilla, bueno, ahí tenemos la heladera, después la persona va por este lado y acá pusimos todas las sillas para la espera, que al final quedaron todas acá en el pasillo, como que es más fácil de ver a las personas. Acá tenemos el acceso al área de internación, que se pusieron esos conos para que nadie pase por ahí, tenemos la silla de ruedas y la camilla en caso de ser necesario. La emergencia, te la voy a mostrar, salimos por acá y está, te voy a mostrar, que está todo libre y la emergencia está allí, que está a 30 metros más o menos del vacunatorio. Firmo el piso porque estamos en una sala de internación, digo que no quiero interrumpir la privacidad de los pacientes. Así que bueno, mándame, obviamente, todo a ajustar, según tú entiendas que si hay algo que te parece que se podía mejorar, pero bueno, con lo que tenemos fue con lo que se armó.